El exvigilante voluntario George Zimmerman vuelve a verse las caras con la jueza de circuito Deborah Nelson en el condado Seminole en Florida. Fue ante ella que un jurado lo absolvió de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros del adolescente afroamericano Trayvon Martin, un caso que como ustedes saben atrajo la atención nacional, pero ahora no le fue tan bien ya que la magistrada desestimó parte de una demanda contra la cadena NBC Universal en la que alega que la televisión difamó su reputación. La jueza dijo que decidirá si descarta la demanda plena de Zimmerman la próxima semana o en un mes cuando regrese de vacaciones.